El futuro del mercado laboral. Todos se quejan de que Artificial Intelligence se va a llevar los empleos, y es cierto, pero no solamente AI se va a llevar los empleos, sino también la consolidación de muchas empresas. Empresas grandes están comprando a jugadores más pequeños, sacando a los empleados y poniendo a su gente, o a veces quedándose solamente con una de las divisiones y todos los demás salen. Como hemos visto en este podcast, correr en contra de las tendencias no tiene sentido. La pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar este proceso de AI y este proceso de consolidación para hacer más platita para que no te quedes en el aire? Les digo, yo tengo un WhatsApp y siempre me llega gente que me cuenta que ha perdido sus trabajos o que no encuentra una oportunidad conectada a lo que estudió. Hoy les voy a dejar más o menos 5 o 6 tendencias que he encontrado. Ayer me la he pasado 3 o 4 horas escuchando podcasts del futuro del mercado laboral y se los voy a condensar para ustedes. Antes de seguir, como siempre, denle like a este video si no el algoritmo no promueve a este calvo. Y recordarles que también pueden encontrar estos podcasts en inglés. Google en Spotify me encuentran como Uncle Balta, como Uncle Balta. Empezamos. Les voy a dejar primero algo que es que el mercado laboral se va a volver más proactivo. Ahora es bien pasivo. ¿Qué quiere decir? La gente quiere buscar chamba y ¿qué hace? Se va a internet y busca estas páginas web que son páginas web para buscar chamba. Entonces ponen su currículum, siguen pensando en currículum la gente y esperan que los llamen. Eso es ser pasivo. El futuro de los empleos va a ser primero entender cómo crear tu propia posición de trabajo y segundo aprender cómo ofrecer eso al empleador. Les pongo un ejemplo. Les pongo mi caso y después lo vamos a extrapolar a otros casos. Por ejemplo, en mi caso no tengo problemas de venta. O sea, vender, soy bueno vendiendo. Si viene alguien, mucha gente, oye, puedo ayudarte a vender los productos. No necesito eso. ¿Qué necesito? Por ejemplo, necesito alguien que me consiga entrevistas en otros podcasts. Yo podría pagar y podría pagar, no sé, hasta 100 soles por entrevista de un podcast pequeño que tenga 20,000 seguidores y yo acá tengo 130,000. Uno de 20,000 seguidores que tenga un podcast que sea constante, puedo pagar 100 soles por esa entrevista fácilmente. Si alguien me consigue entrevistas y digo consigue, esa sería una nueva posición que uno mismo puede crear. De la misma manera, uno puede buscar qué personas que están alrededor tuyo necesitan ayuda en el tema de ventas, ayuda en el tema de distribución, ayuda en el tema de finanzas. Estaba escuchando este podcast de Cody Sánchez y ella dice, no tienes que reinventar la rueda, la rueda ya está spinning, está rodando. Simplemente es cómo podemos ayudar a este caballo que ya está ganando, llevando tu experticia. El futuro va a ser saber cómo ofrecerle a estos empleadores o de repente a pequeños empresarios tu experticia, pero hacer una oferta que sea irresistible, donde básicamente ellos no tienen nada que perder. La mayoría de gente que hace, dice, contrátame. ¿Qué significa contrátame? Ah, quiero que me pongas en planilla y quiero tener todos los beneficios. Sí, pero ¿cómo sé si vas a trabajar? Reducir. Así como cuando uno compra, quiere tener la seguridad de que el producto funciona, uno como trabajador también quiere ofrecerle al empleador que estás tan seguro de que vas a dar resultados que básicamente lo que estás pidiendo es que te van a pagar según los resultados. No quieres asegurar la posición porque tú confías que tu trabajo va a hablar por ti. Eso es lo primero. Primero, es recordar que el mercado laboral va a ser más proactivo. Lo segundo es que muchos trabajos van a dejar de ser, como dicen, time-oriented y va a ser more results-oriented. O sea, ahora la gente está esperando que los contraten por ocho horas diarias, cinco días por semana. Estábamos hablando del caso de las empresas que se van consolidando. Vemos el caso de Smartfeed, de los gimnasios, que hemos hablado acá previamente. ¿Qué pasa de estos gimnasios? Los gimnasios cada vez meten más gente en su local. Donde antes habían diez gimnasios pequeños, ahora hay un gimnasio grande. O incluso donde antes había quince gimnasios pequeños, ahora hay un gimnasio grande que tiene un culo de gente. ¿Cuántas secretarias tiene este gimnasio? En el hora pico tiene dos secretarias nada más. Si hubieran habido diez gimnasios pequeños o doce, serían diez o doce secretarias. Mira, de diez secretarias baja a dos secretarias. Y es más, es tanta la chamba de estas secretarias que a veces los trainers tienen que ir a ayudar a las secretarias porque les faltan manos para meter más gente al local. ¿Qué quiero ir con esto? Que los nuevos trabajos cada vez van a ser menos por tiempo y más orientados a lo que puede ser o al tema de ventas o al tema de reforzar marca o al tema de diseñar productos que hagan que la rentabilidad y que el costo de promocionar ese producto sea menor. Va a ser más result-oriented. ¿Cómo podemos mostrar que nosotros podemos dar resultados más que mostrar simplemente un cartón? Y tengo una data de eso que voy a mostrar más adelante. Hasta ahora tenemos, el mercado laboral va a ser más productivo, va a ser más result-oriented y acá vienen unas cosas que poca gente considera. El mercado va a premiar a los trabajadores que tengan su propio equipo. Así que como hemos hablado del tema de la consolidación, conseguir empleados no es fácil, es caro. Pero pregunten a cualquier agencia que contrata gente, lo que le llaman reclutadores. Acá en Perú más o menos se llevan tres meses del salario de la persona. Si una empresa quiere contratar a alguien que le pagaría 6 mil soles por mes, tienes que pagarle 18 mil soles al reclutador por conseguir ese trabajador. Mira, si tú eres un empleado que tienes tus contactos, conozco un lobo en finanzas, conozco un lobo en leyes, un buen contador, conozco un buen marquetero, tú vienes con todo tu equipo, le estás ahorrando dinero a la empresa y la empresa va a querer trabajar contigo porque conoces el equipo y sabes trabajar con ellos. ¿A qué nos lleva esto? A que todo el tiempo, nosotros estamos con nuestros amigos todos, pero estamos reclutando. ¿Qué amigo tuyo no se queja de su trabajo? Porque todos tenemos amigos que se quejan de trabajo. Sí, que mi jefe es esto. No, esos no, eso no conviene. ¿Cuál es tu amigo que más bien está pensando cómo solucionar los problemas de tu trabajo? ¿Cómo? ¿Qué amigo está pensando en incrementar sus habilidades? Esos hay que iros anotando porque posiblemente los vamos a necesitar en el futuro. Y también cuando vamos a comprar algo, me pasó ayer esto, justo fui, estaba buscando zapatillas en Skechers y la mañana voy y hubo un chico que, bacán, buena gente el chico, pero era un empleado regular. En la tarde volví a ir porque estaba buscando un modelo en específico y encontré una negra, una negra Power, ¿verdad? Y la negra me dice, no, ese modelo no lo tenemos. Pero me dice, pero es posible que lo encuentres en Replay o que lo encuentres en OEGLE. O sea, me seguía ayudando a pesar que sabía que esa venta no iba a ir para ella y a pesar que sabía que esa comisión no iba a ir para ella. ¿Qué está haciendo esta chica? Primero, oye, qué buen servicio. Segundo, su buena actitud está llevando a elevar más la marca, Skechers. Ahora yo me siento cómodo de ir a esa tienda en el futuro porque sé que no te ven como una billetera, sino realmente te quieren ayudar. Y por eso, tener los contactos y los buenos contactos que sean de confianza va a ayudar. Y pueden revisar algo y es que ahora mucha de la gente que tiene dinero habla de que, oye, quiero buscar un GM. Un GM no es una gran mamada, sino un GM es un General Manager. Mucha gente tiene el dinero, pero no tiene tiempo para empezar un negocio. Pero si tú te muestras que eres confiable, puedes volverte el GM de esta persona. Y aún aún, si tienes el equipo, esta persona te da el dinero, sabe que tiene la experticia, tiene el equipo y te da, y no solamente te paga un salario, sino te paga lo que le dicen equity, te paga con patrimonio de la empresa. Este es el siguiente, que va a ser el mercado va a premiar a la gente que tenga su propio equipo. El siguiente es, acá lo anoté en inglés, es Personal Brands Will Be The Next Nike Athletes. Así como Nike levantó su marca siempre amarrándose con los atletas top de todos los deportes, lo mismo va a pasar con el mercado laboral. Profesionales se van a disparar y un buen profesional, ustedes deben de saberlo, no se preocupa por el dinero, porque ya tiene dinero. Para un buen profesional lo más importante es su marca. Porque si tú tienes una marca, como dice Alan García, la plata viene sola. Un buen profesional no va a quemar su marca por 2,000 soles o por 10,000 soles. Es mucho más grande el poder de su alcance y las empresas van a pelearse por estos profesionales porque van a llevarle confianza a la marca. El patita top, por ejemplo, de algún sector, si consiguen que venga para su empresa, ese patita tiene su comunidad y va a decir, oye, él está trabajando en esta empresa. Tenemos los casos más extremos, como Joe Rogan. A Joe Rogan le pagaron más de 100 millones de dólares solamente para irse a Spotify. Eso tal vez no va a pasar en tal manitú, pero sí las empresas van a valorar de que, oye, si este profesional trabaja con esta otra empresa, quiere decir que es de reputación, porque él no se va a meter a trabajar con estafadores. Siguiente punto, y voy a dar dos nomás para cerrar rápido, es lo que son Opportunity Seekers. Pero antes de seguir, recordarles que si desean contactarme para unirse a Inglés para Cholos o para los suplementos, acá está mi WhatsApp, más 51 98 90 23 98 6. Solamente para comprar mis vainas, porque algunos me van a querer decir, oye, Valta, graba con tal podcast. No, 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 sí. Lo que dije al inicio que si necesitaba alguien que me ayude a conseguir entrevistas es que hable con el otro influencer y que el influencer me contacte, no que yo tenga que hacer el trabajo. Justo lo mencioné en inglés hace un rato ese tema y, oye, Valta, habla con tal podcast. No, no, no. Voy a ir al tema. Solo para comprar mis vainas. Siguiente. Opportunity Seeker. Revisando este podcast de Cody Sánchez, ella estaba trabajando para una private equity. Private equity es como que se junta un grupo de personas o inversionistas y empiezan a invertir en vainas. Ella estaba trabajando para uno de estos grupos y les dijo, oye, podemos invertir en terrenos y casas en Sudamérica, porque ella es mexicana en Estados Unidos. Ella creó una oportunidad para esta empresa. Los trabajadores que puedan mostrarle a sus empleadores que ellos crean oportunidades que no solamente son pasivos, que están haciendo lo que les han dicho, que no son solamente un caballo mirando esto, sino estás viendo qué hay alrededor. Esos van a ser premiados. Y a todo esto, hablando de ese punto, algo que les digo a la gente inglés para cholos, dos tips. Chequea quiénes son los suppliers, los proveedores de tu empresa. Una empresa grande tiene más de 10 proveedores. Entonces, ¿cuál es el proveedor más débil que está en tu área de experticia? Trata de reemplazarlo. Porque tú tienes la data que no tiene la mayoría del mercado. Tú conoces mejor que nadie a esa empresa. Y sabes que supplier es weak. Y también la otra es, las empresas grandes no recrutan gente de manera directa. Usan empresas recrutadoras. En vez de querer aplicar directo a la empresa esta, trata de ubicar con qué empresa recrutadora trabaja y contacta a esa empresa. Y sé, como dicen, coachable. Sé entrenable. Porque esa empresa quiere que tú consigas ese trabajo porque ellos van a ganar una comisión por ti. Ahí viene el tema. Es estar atentos a cómo crear oportunidades. Quiénes son los proveedores de la empresa con la que quiero trabajar. Y cuál es la empresa que usa para contratar a los clientes. Y la última, lo que le llaman geek economy. Así como ahora hay, quieres tu taxi. Acá en Perú hay Cabify, creo que es de taxis. El otro es, todas las aplicaciones de taxi que hay en celular. Hay aplicaciones para conseguir citas. Todo va a ser aplicaciones en el futuro. Tú vas a querer, y les cuento el caso de personal trainer, que es lo que yo conozco más. Tú vas a querer, ¿por qué los personal trainers son tan caros? A menos un personal trainer de media caña. No, no, wow, media caña. Un saludo para todos mis amigos trainers. Te cobran 80 soles la hora. Uno hacía, normal, lo conoce su madre y eso. 80 soles la hora. ¿Por qué cobra 80 soles? Porque básicamente puede tener solo 4 turnos al día, o 3 máximo. La mayoría de turnos te sale 6 de la mañana, 7. Y el siguiente turno te sale a las 7 de la noche, 8. Tienes un culo de horas al medio que nadie te contrata. Si hubieran estas aplicaciones tipo Uber, pero para personal trainers, podrían ofrecer todas sus horas muertas. Y no solamente eso, podrías ofrecer todas tus horas en una sola locación. Yo conozco algunos trainers acá en Smartfit del óvalo, que ellos pagan su membresía como miembros regulares, y entrenan a dos personas sin pagarle comisión a Smartfit, porque lo pueden hacer. Smartfit no te pide que le pagues una comisión. Están creando sus oportunidades, pero en el futuro van a haber más aplicaciones, y estén atentos, si es que sale alguna aplicación que promueve tu experticia o tu habilidad. Y puedes utilizarla para rellenar tus horas muertas. Pequeño detalle. Uno puede empezar haciendo dinero vendiendo tu tiempo. Nada malo. Pero recordad, ok, vendo mi tiempo, pero ¿cómo incremento el valor de mi tiempo? Esa es la primera consulta. Y la segunda es ¿cómo productizo mi servicio? ¿Cómo puedo hacer que mi solución luego se pueda empaquetar y se pueda vender independiente de mi tiempo? Y crear con lo que le digo, pinche moto, me está pasando la moto. Ok, y puedes crear con eso un sistema. Entonces, ¿entiendes? Primero empiezo vendiendo mi tiempo, incremento el valor de mi tiempo, y luego lo convierto en un sistema que se vende solo, y siempre requiere tu supervisión, pero no que estés intercambiando tiempo por dinero todo el tiempo. Pero baby steps. Primero, encontremos una habilidad que nos permita generar buena platita y sumar valor. Espero que les haya gustado. Esto es básicamente lo que es el futuro del conseguir empleo. Si siguen mi podcast en inglés, saben de que muchas de las herramientas de AI, muchas herramientas gratuitas en internet, la gente no sabe que son gratuitas. Tú puedes ofrecer el servicio y apoyarte esas herramientas. Algunas de esas herramientas te cuestan 9 dólares al mes. Por 9 dólares al mes, puedes tirar ahí el trabajo y se hace solo. Pero lo importante es hacer investigación. Y hacer investigación toma tiempo, pero te da resultados. Espero que les haya gustado este bonito podcast. Ya saben, compartan la palabra. Si desean trabajar conmigo, más 51 98 90 23 986. Si desean seguirme en Instagram, estoy como Tío Balta. Bendiciones.